a usted. Muy buenos días. Una alegría estar nuevamente contigo, el revés tuyo y de la radio con la comuna de Tomeo. Hoy día nos adelantamos un poco porque tuve un topón con una videoconferencia a las 11. Hoy día las reuniones son a través de ese medio, así que preferiría ajustar la hora del contacto radial en ese sentido. Bueno, tenemos un importante contacto con Dichato, pero siempre hablamos de contingencia diputado. Me imagino que también usted tiene ahí su punto de vista con respecto a lo que está ocurriendo con este paro del sector de los camioneros, ¿cierto? Que ya estamos viendo algunas informaciones, se encienden algunas luces de alarma porque se ve, especialmente en las regiones del sur del país, en ciudades como Sorno o Puerto Montt, ya luces de desabastecimiento en algunos lugares, especialmente bencineras. ¿Su opinión diputado? Sí, lo primero solidarizar con el fondo de la demanda de no solamente de los camioneros, sino de todas las personas que han sido víctimas de la violencia y del terrorismo. Recorremos que el origen de esta manifestación es porque en el sector de la provincia, en un sector de la provincia de Arauco y en la región de la Araucanía, ¿ya? Un grupo, digamos, diría mal llamado de comuneros mapuches, que realmente son grupos traducidos pero muy violentos de... Un segundo que voy a integrar a Larry. Sí. Ahí acabo de sumar a Larry Sandoval. Larry está ahí respondiendo a una pregunta introductoria de coyuntura de parte de nuestro Armando Vega. Entonces, Armando me estaba consultando respecto a mi opinión en relación al para los camioneros y él estaba indicando que primero solidarizar con el fondo de la manifestación que no es sino el que puedan con sentido de urgencia ajustarse las normas, ajustarse las leyes para mejorar aún más o mejorar sustantivamente el control de la violencia y el terrorismo en los sectores que están siendo víctimas de aquello. Recordemos que en la provincia de Arauco hace algunos años atrás se quemó vivo algún matrimonio de adultos mayores. Recordemos también que van cerca de 500 camiones incendiados. Recordemos también que hace pocos días atrás se estaban quemando simultáneamente viviendas de personas que reciben en la comuna de Contulmo. Y recordemos también que la hija de un camionero también resultó baleada con perdigones. Eso como síntesis de una serie de eventos que desde mi punto de vista no son aislados y tampoco han sido expresión o tampoco han sido fruto de nuestros hermanos mapuches. Estas acciones de terrorismo han sido realizadas por un grupo organizado coordinado que realiza acciones sistemáticas y que se viste con la bandera o se viste digamos con la causa más lucha pero que finalmente está buscando otro tipo de cuestiones. Ahora, respecto a la manifestación misma solidarizar con el fondo de la misma pero evidentemente no puedo compartir el que ese tipo de manifestaciones se realicen de forma contraria a nuestra constitución y nuestra normativa vigente en el sentido de impedir el libre tránsito de las personas y también poner en riesgo el abastecimiento del país en tiempos especialmente tan difíciles como los que estamos viviendo. Yo espero que así como hoy día se habían y tú lo indicabas Armando levantado algunas luces de alarma en algunas comunas del sur en relación a algunas señales de desabastecimiento también que terminen de madurar algunas luces de esperanza respecto a que se llegue a un acuerdo a través de algunos medios de comunicación nacional la noche de ayer existieran algunas señales respecto a que ya estábamos muy cerca de que pudieran llegarse a algunos puntos de acuerdo que permitieran bajar finalmente el paro. Yo espero que las luces de esperanza finalmente terminen de madurar en las próximas horas. Sí, diputado. Bueno, nos llega una buena noticia en ese sentido en estos momentos palabras de don José Villagrán que es el presidente de la Federación de Dueños de Camiones del Sur FEDESUR y él ha señalado que, comillas gran porcentaje de acuerdo con el gobierno ya lo tenemos listo pero faltan cositas chicas dice finalmente estoy convencido de que hoy podemos resolver el paro lo dijo hace solo instantes este importante dirigente don José Villagrán reiteramos dice lo último estoy convencido de que hoy podemos resolver el paro. Fantástica noticia y yo espero que esa noticia después se complemente con una mejor disposición especialmente del Parlamento y particularmente de los parlamentarios senadores y diputados de la actual oposición que nos ayuden a que las leyes de seguridad pública puedan finalmente prosperar en el Parlamento y promulgarse en el corto plazo por parte del Presidente de la República no solamente la gente de la provincia de Arauco y de la Araucanía quiere más seguridad toda la gente la gente de Tomé la gente de los barrios de Tomé quiere que mejoremos nuestras leyes que mejoremos que fortalezcamos a nuestras policías para que en los barrios también se pueda vivir más seguro Perfecto Muy bien diputado muchas gracias entonces también por su opinión en cuanto a la introducción que hacíamos con respecto al tema del paro de camioneros ¿Qué nos convoca hoy día diputado? decía yo en la introducción también decía atento Dichato porque tenemos algo importante con Dichato hoy Bueno hoy día nos acompaña Angélica Torres ¿Qué es Angélica Torres? Yo sabía antes de este contacto que era Angélica Torres yo la me conozco como la Queca Torres porque nos acompaña hoy día la Queca Torres una querida dirigente y conocida dirigente del sector Dichato específicamente de la Junta de Vecinos Miramar ¿Está por ahí mi querida Queca? Sí, hola buenos días buen día Armando Hola María Angélica gusto de saludarte bienvenida al micrófono de radio La Amistad de Tomé Armando también nos acompaña alcanza a agregar a Larry Sandoval ¿Está por ahí Larry? aquí estamos diputados saludos a Armando aquí está y a los auditores de la radio ¿Cómo está? ¿Cómo está consejal Sandoval gusto saludar? Muy bien dale a la mano bueno vamos con María Angélica María Angélica que usted está postulando o tiene un grupo ahí de de un proyecto de mejoramiento de vivienda donde el diputado ha estado entregando ahí su respaldo su apoyo cuéntenos detalles por favor de este de este proyecto que va bien encaminado para eso Bueno primero Armando darle un saludo especial a toda y a la comuna de Tomé y gracias también al diputado por dar la oportunidad de los dirigentes podamos demostrar nuestro trabajo que hacemos y también agradecer el patrocin que nos dio y que gracias al apoyo de él podemos adjudicarlo el proyecto de F10 el MAVE que un mejoramiento y ampliación de vivienda en el cual salieron beneficiar 33 familias de la población de la fonte de vecinos Miramalda que ha hecho 33 familias Sí Oye ¿y en qué consiste este mejoramiento de vivienda María Angélica? Mira se postularon para el MAVE que incluía ampliación de cocina o ampliación de dormitorio y también nosotros teníamos adultos mayores en la cual ellos si eran más de tres familias podían postular a los tres tipos de de postulaciones que había podía ser una ampliación de cocina un dormitorio o mejoramiento de la vivienda en la cual se adjudicaron y había condiciones para el adulto mayor que agradecer también al gobierno presente que la gente también el adulto mayor podía sin ahorro arriba de 60 años calificando más de tres personas ellos adjudicaban el subsidio y ahí a ellos se les podía hacer el mismo mejoramiento o un dormitorio abajo o cocina o dormitorio y varias cosas más que se les podían hacer a ellos y sin ahorro que era lo más importante ¿Cómo se llama este proyecto me contabas tú? El MAVE ¿En qué consiste en realidad este tipo de proyectos a través del ministerio? Yo creo que quiero aprovechar este caso para resaltar un instrumento del ministerio de vivienda que no siempre es tan conocido por las comunidades rurales recordemos que Tomé no solamente en Bichato sino también en otra importante área geográfica está en la categoría rural hay mucha gente que vive en el sector rural en la comuna de Tomé y toda esta gente que vive en el sector rural tiene en el ministerio de vivienda un programa un instrumento que está específicamente diseñado para la persona que habita en en un sector más campestre por decirlo de alguna forma lo que hace el ministerio de vivienda es que reconoce la diferencia que existe entre las personas que habitan en el sector urbano respecto a las personas que habitan en el sector rural y por lo tanto diseñó un programa que está regulado en este caso por el decreto supremo 10 el DS10 que es un programa de mejoramiento diseñado específicamente para las personas que están habitando en el sector rural para que puedan tener ampliaciones o mejoras de las viviendas como las que indica en este caso la Checa recordemos que en el caso de Ichato los vecinos que están albergados o bajo el paraguas de la Junta vecinos miramar cabían dentro de esa categoría eran personas que en términos oficiales habitaban o habitan en un sector formalmente rural de la comuna entonces eso es re importante porque a mí me ha tocado en estos dos años de diputado por el distrito 20 recordemos que yo soy hace 10 años diputado pero hace 8 solo por Concepción Chihuayante y San Pedro del ámbito de la ruralidad más bien acotado pero cuando se me agrandó el distrito en 2018 y se me agregaron comunas como Tomé Florida Santa Juana comencé a indagar respecto a los instrumentos que el Estado de Chile tiene para apoyar a las personas que habitan en el sector rural y específicamente en el Ministerio de Vivienda me crucé con este decreto supremo 10 el DS10 que está como bien te indicaba Armando pensado y diseñado justamente para asistir de mejor forma a quienes habitan en la ruralidad de modo tal que si es que nos están escuchando dirigentes de algún sector rural de Tomé invitarlos a que a través de la radio se pueden contactar a ti Armando o pueden contactar a nuestro estimado concejal Larriza Andoval para que a través de ustedes entremos en contacto conmigo y yo los puedo poner a su vez en contacto con alguna entidad patrocinante que pueda colaborarles en la formulación y postulación del proyecto en el caso de la queca ya la junta de signos Miramar postuló con el apoyo de la entidad patrocinante Padre Gustavo que administra o lidera o gestiona nuestra estimada Adriana Ramos pero así como está el EP Padre Gustavo hay otras entidades patrocinantes también que tienen bastante experiencia en la formulación y postulación efectiva a este tipo de instrumentos que ayudan a que las zonas que habitan en la ruralidad puedan tener una mejora importante en la estructura de su casa bueno excelente excelente noticia y que importante información entre usted y diputado porque son instrumentos son medidas de apoyo importantes en este caso que van direccionadas fundamentalmente hacia el sector rural me gustaría escuchar a Larry al concejal Larry Sandoval también para que se pudiera referir con respecto a este a este tema y lo importante que son este tipo de proyectos para favorecer justamente en este caso en este caso estamos hablando fundamentalmente Larry de los vecinos de Ichato mira Armando efectivamente a mí cada programa me sorprende más la experiencia que ha tomado nuestro diputado con materia relacionada al ámbito de vivienda porque la verdad que de una u otra manera la orágena de las problemáticas de la de la comuna siento que le han requerido un esfuerzo especial por interiorizarse en estas materias y tú has sido testigo de que de una u otra manera se han estado visualizando con nuestro Tomecino una serie de avances que han tenido la intervención directa de Enrique Fondes Andario lo importante hay que entender que efectivamente la buena utilización de estos instrumentos que se están entregando pueden ser de una u otra manera una herramienta súper eficiente para mejorar las condiciones de vida de los Tomecinos ya cuando el diputado hablaba acerca del índice de ruralidad estamos hablando no de un número menor de Tomecinos recordemos que la ruralidad en la comuna es sobre el 15% ya por lo tanto ahí hay un número importante de vecinos que pudiesen estar beneficiados con este tipo de herramientas que permiten sigue existiendo incluso apuntar a algo que ha sido muy contingente en términos de la conversación diaria de la pandemia que tiene que ver con el hacinamiento cuando nosotros hemos hablado del hacinamiento que también en Tomecino alcanza una no menor cifra también del 14% eso quiere decir que en definitiva el número de habitantes de un domicilio al momento de hacer este cotejo o esta relación con el número de habitaciones sobrepasa el 2,5 como número porcentual de habitantes por en este caso dormitorio o las piezas donde están en este caso habilitadas para dormir estamos ya hablando de una cifra no menor de hogares donde este hacinamiento pasa desde leve a moderado y alto y cuando estos proyectos permiten hacer ampliaciones muchas veces cubrir requerimientos de adultos mayores que muchas veces también tienen muchos problemas de desplazamiento sobre todo cuando tenemos viviendas con segundo piso ya los dormitorios acostumbran a estar en el en el en el segundo piso y obviamente la posibilidad de traslado de estos adultos mayores desde un piso a otro la verdad que en muchos casos se vuelve dramática y muy compleja por lo tanto yo solo felicitar la gestión creo que también siempre lo he dicho se genera esta buena dupla o esta buena conexión con con un buen dirigente y en ese sentido también aplaudir todos los esfuerzos que ha hecho la queca Angélica con respecto a su a su sector a la problemática que le presentaban y que hoy mediante esta gestión se pueden dar buenas cuentas a la ciudadanía y sobre todo a estos vecinos que en lo posterior a través de la ejecución de la obra van a ser beneficiados me gustaría consultarle a María Angélica bueno por la reacción de los vecinos de los beneficiarios en este caso que me imagino deben estar muy contentos muy felices y cuéntanos por favor que grado de vulnerabilidad tienen justamente tus vecinos y cómo les viene de bien ¿cierto? este proyecto bueno Armando como decía ahí se hablaba nosotros tenemos como dijero ocho adultos mayores porque la mayoría son personas matrimonios jóvenes que tenemos en nuestro sector y para ellos fue bueno como decía también Larry la mayoría de las viviendas vienen con los dormitorios en el segundo piso y para ellos para el desplazamiento tenemos personas que tenemos adultos postrados va a ser un beneficio súper bueno para ellos van a tener una mejor calidad de vida también y también nosotros nuestra preocupación ha sido ahora debido a la pandemia hemos tenido que estar trabajando online con la entidad patrocinante y para muchas personas sobre todo el adulto mayor que no entiende mucho cómo manejarse hemos pedido ayuda ahí a algunos hijos de ellos que puedan asistir porque la entidad en este momento nosotros estamos llenando la solicitud de la parte social donde se nos han enviado videos para que ellos sepan cómo hay que ir llenando el formulario que tenemos que ir haciendo porque ellos van por paso y ahí ha estado el trabajo igual del equipo de la directiva de mi junta de vecinos en la cual ha sido un frontal muy importante para que podamos llegar a buen puerto y son etapas que se van dando nosotros primero se postuló en diciembre y salimos adjudicados con una segunda postulación al fin de semana y desde esa fecha hemos estado con la consultora Padre Ostao trabajando en conjunto de la mano y entregando toda la información necesaria y cuando no se ha podido ir hemos ido a algunos a su domicilio con todas las precauciones que exigen en este momento lo que estamos viviendo ¿En qué paso van en estos momentos para concretar finalmente el proyecto? Mira nosotros vamos ahora en el proyecto se llenó ya la parte social se envió un video formamos un grupo de whatsapp entre todos los vecinos y un facebook que es de la fonte de vecinos y del proyecto que en sí que lo jodicamos y ahora nosotros estaríamos llenando preparando la parte técnica que es información que cada familia tiene que ir entregando y después de eso la preocupación mía más grande que hay es que ojalá que esto se vaya terminando y tomemos responsabilidad al menos todo va a ser el trabajo que hay que pedir todo lo que es los permisos de edificación de construcción va a haber que hacerlo todo online en el municipio entonces es mi preocupación pedir el apoyo también de la primera autoridad que están presentes trabajando para que cuando se pida esto ir agilizando el tema de los permisos para que puedan empezar a trabajar en las viviendas bueno se han ido dando paso a paso pero lo importante María Angélica que aquí se nota que hay un tema que tiene relación con un proyecto que va avanzando pero en suelo fértil en suelo firme diríamos sí estamos agradecidos porque esto se necesitaba en nuestras casas eran bueno que nosotros mira María era dos poblaciones emblemáticas y después del terremoto hubo un proceso de reconstrucción que fueron las primeras poblaciones que se reconstruyeron y en la cual antiguamente nosotros teníamos unas casas de 29 metros cuadrados y después del terremoto se lo construyeron una casa de 52 metros cuadrados entonces si tú puedes ver entre 29 metros a 55 es harta la diferencia para que la gente igual tengan una buena calidad de vida y eso ha dado un paso importante ahora mismo con el aporte visto yo que algunos vecinos que no pudieron postular el año pasado por no tener los recursos y gracias al al sacar su plata de la FP he visto yo en mi sexto que algunos están haciendo ellos mismos su mejor en su vivienda que bueno y para la mejor calidad de vida que ellos puedan tener porque las familias que son de 3, 4, 5 familias donde las casas son de dos dormitorios entonces por eso que postulamos y la oportunidad que se dio desde el MAD que algunos van a poder postular para otro dormitorio más y ahí también ya no va a haber tanto hacinamiento en la vivienda perfecto Armando solamente complementar lo que estaba indicando la queca en el sentido de volver a reforzar la invitación a quienes habitan en un sector rural y quieran tratar de postular o organizarse para poder postular a un mejoramiento de sus viviendas especialmente si tienen un rol dirigencial que a través del arraigo de nuestro concejal de la red se pongan en contacto conmigo para efectos colaborarles en el proceso vincularlos a alguna entidad matocinante que tenga experiencia en esta materia y aprovechar los próximos llamados que en esta línea pudieran eventualmente haber y segundo mientras hablaba la queca en algún minuto dijo paso a paso entonces me estaba haciendo digamos mi teléfono que deja todo registrado siempre entonces paso a paso en estos dos años he tomado gradualmente contacto con varias organizaciones vivas de saludar al comité y a sus dirigentes Priscila y Edith al comité Santa Alicia y a la junta de vecinos de chato centro particularmente a sus dirigentes Ciro Garrido y Antonio Lomar a la organización de artesanos del pueblito con María Yanet González como presidenta y a su hija Rosalía Ayáñez que es la presidenta de la asociación de fútbol de Hichato a la gente de la junta de vecinos Villabrizante a la gente de la séptima compañía bomberos de Hichato a la gente del jardín infantil del Molino a la gente del comité y club deportivo Madesal etcétera con quienes hemos ido tomando contacto en estos años junto a nuestro concejal la resan doval para efectos de poder irles colaborando en distintas cuestiones así que también aprovechar en términos más generales de invitar a la comunidad domicina a que se contacten con nosotros con nuestro equipo para dependiendo las circunstancias irles colaborando en la solución de sus problemas excelente excelente diputada bueno María Angélica muchas gracias por tu participación y bueno saludos ahí a todos tus socios y a toda la gente de Hichato ya gracias Armando y vuelvo a repetir por dar la oportunidad que los dirigentes informemos de nuestro trabajo porque a veces la gente a veces no reconoce que uno no hace sus cuestiones pero uno a veces las cosas hay que hacer todo calladito y hacer las cosas bien nomás y llegar a buen puerto agradecer también la gestión que ha hecho el diputado por apadrinarlo como se dice que haya el sueño que tenemos para la familia se haya llegado a buen puerto y también a Larri por estar igual apoyando condicionalmente como Junta de Vecinos así que muchas gracias por la oportunidad que se los dio hoy día para poder informarme invitar a las demás Junta de Vecinos gestores que postulen que esto realmente si resulta en los beneficios así que nada más que decir solamente las gracias a Dios para que esta pandemia se vaya terminando que te vaya muy bien Larri gusto saludarlo también consejal se nos fue Larri parece parece que sí ya dibutado listo muchas gracias Armando un abrazo un abrazo que esté bien chau el diputado Enrique Van Risenberg y sus invitados como es habitual los miércoles aquí en La Amistad y suscríbete